Hola, 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 no puedo, pero... Desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suegras no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar, así que cojo impulso y a volar lo que se dice volar. Volar, 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 no puedo. Volar, volar, lo que se dice volar, volar. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar, desde que quemé las naves ya aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermano, que mis suegras no tocan el suelo. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Al volar, al volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. Volar, volar, volar. Esto no tiene nombre. Nos encontramos con que el país que mayor satisfacción tiene respecto a la democracia es Uruguay, que tiene un 57%. ¿Nosotros tenemos un...? El promedio de América Latina es un 30%. Y República Dominicana tiene un 32%. Que le han entrado a Danilo, como no le habían entrado en el primer periodo, con el desgaste de ser su segundo periodo. De una manera injusta. No, no, nadie ha dicho que injusto. Y encima de ese resultado, él tiene que estar riéndose con la mora de atrás. Bueno, si es por ese resultado y que la gente está satisfecha de un 52%, ganan el 20% de nuevo. Para que se dejen de estar haciendo campañas de que si le daba preso. Porque cuando tú tienes un problema social, como lo está planteando aquí, en esta variable, que dice el nivel de violencia que hay entre hombre y mujer es de un 87%. Hermano, eso es alarmante. Entonces, lo que quiere decir que no es con una campaña de comunicación, sino complementar con la campaña de comunicación pero a acciones concretas en aquellos segmentos de la población donde más se focaliza la violencia y comenzar a trabajar en el cambio de actitud. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este no tiene nombre. Gracias por ver el video. Buenas tardes, feliz lunes, el primer lunes de diciembre, sí, wow, sí, el primer lunes de diciembre, mes que marca el final de este año 2017. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. A través de la nota saludamos a todos los oyentes que nos escuchan y también a los que a través de Coral Canal 39 y 8 nos ven en sus televisores. Gracias por recibirnos en sus casas. Pinky Pintor, Miralba Ruiz, Roberto Cabada, que ya viene de camino. Les damos las buenas tardes. El programa de hoy tiene, bueno, está como el supermercado, surtido. Ya volvemos. Es la 1.27 minutos de la tarde y esto no tiene nombre. Es un privilegio recibir a uno de nuestros principales colaboradores. Decidieron asaltar el estado en la isla de Colón. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Y tú que eres afiliado de AFP Popular, ¿ya eres parte del Club de Vida? Este nuevo programa de lealtad nos permite a cada miembro disfrutar de beneficios en viajes, restaurantes, ropa y belleza, en comercios seleccionados, así como también acceder a las mejores y más atractivas ofertas. Para gozar de los beneficios, solo tienes que presentar tu tarjeta de miembro al momento de pagar en caja. Si todavía no formas parte del Club de Vida de AFP Popular, pues mira, te invitamos. Accede a clubdevidaafppopular.com y solicita tu membresía ahora. Esto no tiene nombre. Además, participa en el sorteo de cruceros para dos personas. Así que no esperes más y pinta con Pinturas Popular. ¿Cómo cambias tu vida con 300 pesos? Podrías comprarle un desayuno a tu jefe y pedirle un aumento. O mejor, depósitalos en la asociación Cibao. Es que volvió la casa del ahorro, con premios que te cambiarán la vida. Por cada 300 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros, podrás ganar apartamentos, carros, becas y dinero en efectivo. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Gente que cuida cada paso de tu vida. Esto no tiene nombre. Si deposito pa' mi gente, la tarjeta y el impuesto pago, la recarga me la gano, en mi subagente cerca de aquí al lado. Realiza tus transacciones bancarias en tus subagentes cerca a Banreservas, a nivel nacional. Y podrás ganar recargas de Orange, Viva o Claro, para que hables o navegues en tu celular. Y un premio final de 50 mil pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Renueva ahora tu marbete 2017-2018 en www.dgi.gov.do Recuerda, el monto a pagar es el mismo del año pasado. Vehículos hasta el 2012, mil 500 pesos. De 2013 en adelante pagarán 3 mil pesos. No lo barajes. Esto no tiene nombre. 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 Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franga. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés. Con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franga. De 8 a 10 de la mañana por La Nota. Conoce de todo. En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes. Periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias. Entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes. Cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota. 95.7. Conoce de todo. Daphne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota. De 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota. 95.7. Conoce de todo. ¡Esto no tiene nombre! Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Esto no tiene nombre! Es la 1.17 minutos de la tarde En esto no tiene nombre En la 95.7 de La FM Es La Nota Conoce de todo ¡Qué bueno que nos acompañan! ¡Feliz inicio de semana! Ya el viernes Les dábamos la bienvenida a diciembre El último mes del año Van quedando menos días Menos días por este año ¿No? Bueno, queda toda una vida Amén Hay una canción que dice así Toda una vida ¿No es así? Eso se oye en Cuba nomás Eso se oye en Cuba nomás Ya está bien El 10 ¡Miralba Ruiz! ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo va todo? Todo marcha Todo muy bien Gracias a Dios Todo bien Ya le pagaron el doble La regalía Pascual Por cierto Voy a donar una regalía Aquí a la cabina A ver si nos ponen Unos bombillos Porque No se ve nada Lo que pasa es que Ellos saben que transmitido Por televisión ¿No? Los dueños de estos Quisieron dar como Un ambiente íntimo Íntimo La cabina La cabina A nosotros El 10 El 10 O sea, si usted no nos ve Por televisión Sepa que es que No hay luces en la cabina Pero nada Cuente usted ¿Con qué arrancamos? Bueno, pues Habíamos pensado Hablar acerca de la regalía Pascual Precisamente Regalía Pascual Ah, mira que bien Ya usted le llegó Ya le pagaron Precisamente ese tema Todavía No, yo tengo que darla ¡Ay! ¿Lo dijo? ¡Ay! ¡Mujer de dinero! De compromiso Que no es lo mismo ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy el gobierno Entrega a sus empleados La regalía Pascual ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Hoy? Como muy rápido, ¿no? No Bueno El sueldo 13 Llega hoy Día 4 de diciembre ¿Qué opina la audiencia? ¿Cuáles son las expectativas De movimiento económico? ¿Se va a activar Este mes? ¿Es saludable Para las sociedades Conectarse de todo Y votar el golpe Por un mes completo Porque usted agarra ese dinero Y usted cree que ese dinero Le va a durar hasta el 2020 Ya Y le da para allá Y se da cuenta Que el 25 No queda nada Y usted no cree que ya ese dinero Se debe ¡Uf! En el Black Friday Ya se lo chuparon ¡Ay, ay, ay! En el Cyber Monday El Cyber Monday También se lo chuparon ¡Ay, ay, ay, ay! No hablemos más de chupar A ver, a ver, a ver qué opina usted Llámenos al 809-541-0957 Y 1-809-200-0957 Desde cualquier punto del país Sin cargo Comienza el gobierno A pagar el doble sueldo El sueldo 13 ¿Usted qué opina? ¿Lo debe? ¿Le será suficiente? ¿Hay buenas ofertas en el mercado Para diciembre? ¿Usted lo planifica? ¿Usted qué hace Con ese sueldo 13? ¿Usted qué le recomienda A los demás Que hagan Con el sueldo 13 Con la regalía Pascual Llámenos Llámenos a esto No tiene nombre Esto no tiene nombre Escavada Sí Usted era un hombre tonto Es verdad Aló, buenas tardes Roberto, hay algo Que me preocupa Cuidado Usted no es un hombre Esto es algo Que no tiene nombre Ya que la justicia No actúa Vamos a firmar Un comando Y la resistencia Para acabar con la corrupción Y fusilar a esa gente ¡Ey, ey! La muerte de mi Oye, la muerte Escavada 809-541-0957 Y sin cargos 1-809-200-0957 Esto no tiene nombre Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios Marca el 809-541-0957 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Esta es La Nota Conoce de todo Escavada Sí Usted era un hombre tonto Es verdad Aló, buenas tardes Roberto, hay algo que me preocupa Cuidado Usted no es un hombre Usted no tiene nombre Ya que la justicia no actúa Vamos a firmar un comando Y la resistencia Para acabar con la corrupción Y fusilar a esa gente ¡Ey, ey! 809-541-0957 Y sin cargos 1-809-200-0957 Esto no tiene nombre Y ahora Las preguntas del verdugo Las preguntas del verdugo Es la 1-22 Le reitero el tema Para ir entrando en confianza Y sobre todo entrando en dinero Comienza diciembre Comienzan a pagar La regalía Al menos en la parte estatal En el gobierno ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de esta Regalía Pascual? Este salario 13 Llega en buen momento Ya usted lo debe No lo debe Va a comenzar a planificar Con ese salario ¿Qué usted hace? ¿Para qué le alcanza Ese salario 13? Así que llámenos Llámenos Al 809-541-0957 Y 1-809-200-0957 Desde cualquier punto Del país Sin cargos Una llamada Veamos ¿Qué nos recomienda Quien nos llama A esta hora En la radio? Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cómo está usted? Cabada Más bien que un loco Cuente usted Todo bien Todo bien Gracias a Dios ¿Ya le dieron su regalía Pascual? No, todavía Eso a partir del día 12 Ah, usted Usted trabaja En el sector privado En el sector privado Seguridad En seguridad En el sector privado Y le pagan la regalía El día 12 ¿Ya usted ha planificado ¿Qué va a hacer Con ese sueldo 13? Ya eso Se ha planificado Desde octubre Ya eso usted lo debe Desde octubre Ah no Pero lo suyo Ha sido en grande Con eso Se ha caído Se ha llamada 809-5410-957 Y 1809-200 0957 Desde cualquier punto del país Sin cargos ¿Qué pasa con el sueldo 13? ¿Qué hacer con el sueldo 13? ¿Cómo lo utilizamos? Ya lo debe Lo ha planificado usted Lo ha conversado en familia Unen Unen el sueldo 13 En su casa Todo Su esposa Su esposo ¿Usted qué hace Con el sueldo 13? 1-809-200-0957 Y 809-5410-957 Desde cualquier punto del país Sin cargos 809-541-0957 Y sin cargos 1-809-200-0957 Esto no tiene nombre Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios Marca el 809-5410-957 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Esta es la nota Conoce de todo Y ahora Las preguntas del verdugo Las preguntas del verdugo Las preguntas del verdugo Los libros Ya, y ahora Más Las vicabas Marca La Sag чист Y la historia se escribió así. Lo que queremos es impedir que el país caiga en medios que no sean verdaderamente dominicanas. ¿De qué relación con la prensa? Bueno, que se ha sentado con los periodistas que cubren la fuente, eso me parece muy bien. El camino malo está cerrado. Es un librito peledeísta. ¿Leonel era así? Palagueros. ¡Y abierto! ¡Abierto de par en par! ¡Esto no tiene nombre! Enseguida volvemos con ¡Esto no tiene nombre! En United Capital colocamos y asesoramos al Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, el primer y mayor fondo cerrado del país con activos valorados en más de 2.000 millones de pesos. Esa es nuestra manera de ser elocuentes. Porque en United Capital, nuestros números hablan por nosotros. United Capital Puesto de Bolsa La Navidad es para cosas nuevas. Para estrenar. ¿Y por qué no estrenar un nuevo tú? Un nuevo tú con paquetes de minutos y data ilimitados. Un nuevo tú con mucho más internet en tu móvil y triple play. Un nuevo tú con HBO Go gratis. Un nuevo tú con muchos más beneficios. Activa un plan Altice en esta Navidad y conoce un nuevo tú. Bienvenido a Altice. Altice. Juntos sin límites. Llévate tu vehículo ahora. Recibe una cota gratis y comienza a pagar en enero. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Auto Feria Popular del 30 de noviembre al 3 de diciembre. En el parqueo de la Torre Popular y en más de 30 dealers a nivel nacional. Banco Popular. A tu lado siempre. Esto no tiene nombre. 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 A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad. Ofreciendo consejos de interés. Todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas. Sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Altiz presenta Fuera del Patio. Fuera del Patio. Amigos, la noticia Fuera del Patio. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras concluyó este lunes el conteo de votos de las convulsas elecciones del 28 de noviembre con la ventaja del presidente Juan Orlando Hernández ante el opositor Salvador Nasralla aunque sin proclamar oficialmente al ganador. Ahora terminamos esta fase de conteo dijo al finalizar el escrutinio el presidente del Tribunal Superior Electoral quien señaló que Hernández tenía el 42.98% de los votos y Nasralla el 41.39% cuando faltaba por subir el resultado de 18 de las 1.800 actas al sistema de cómputos. El conteo proyecta como vencedor de los comicios a la actual presidente Juan Orlando Hernández un político derechista de 49 años de edad quien pudo competir gracias a un polémico fallo judicial que avaló que postulara a la reelección lo que la constitución prohíbe. Sin embargo la autoridad electoral admitió que podrían aceptar la demanda opositora de revisar más de 5.000 actas que a su juicio presentan problemas. La posibilidad de un nuevo mandato ha desatado la furia de simpatizantes de Nasralla de la izquierdista alianza de oposición contra la dictadura quienes alegan fraude y robo de la elección y han chocado con policías y militares con un saldo de una joven mujer muerta. Era la noticia Fuera del Patio. Altiz presentó Fuera del Patio Fuera del Patio La Navidad es para cosas nuevas para estrenar y por qué no estrenar un nuevo tú un nuevo tú con paquetes de minutos y data ilimitados un nuevo tú con mucho más internet en tu móvil y triple play un nuevo tú con HBO gratis un nuevo tú con muchos más beneficios activa un plan Altiz en esta Navidad y conoce un nuevo tú Bienvenido a Altiz Altiz Juntos Sin Límites Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Amigos es la 1 33 minutos de la tarde Vámonos Vámonos rápido con nuestro amigo y abogado José Martínez Hoppelman está en San Francisco de Macorís hoy se conocía la revisión de la medida de coerción del boli uno de los imputados por el caso de la muerte de la joven adolescente embarazada Emily Peguero al parecer la información que ha trascendido es que han ratificado la prisión como medida de coerción por tres meses más para el conocido boli aunque Hoppelman es abogado de la parte de la familia de la adolescente asesinada Emily Peguero queríamos como estaba allí que nos ofreciera algunos detalles y confirmara esta información a la audiencia de este magazine Hoppelman buenas tardes bienvenido hola buenas tardes Roberto tal y como informas el tribunal ha decidido mantener la prisión preventiva por un espacio de tres meses más aún cuando yo en representación de la familia de Emily Peguero la mamá y el papá hemos entendido que existían otro tipo de medidas que garantizaban la presencia de este imputado sin que fuera la prisión preventiva porque a la verificación de los hechos y su participación hasta este momento no podemos permitir que una medida de coerción se le convierta en un anticipo de pena cuando la imputación que nosotros hemos verificado hasta el momento podría ser de seis meses a dos años nosotros y hablo en este momento en representación de la familia de Emily Peguero queremos justicia pero somos justos y no vamos a pedir nada por odio ni por presión social ni por presión mediática esto es un proceso judicial y si queremos ser respetados queremos ser valorados debemos actuar con justicia de estar a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece no y ustedes siempre han defendido en todos los casos que la prisión como coerción no debe ser la norma la norma es que la persona esté libre bajo ciertas garantías que debe ofrecer ante el juez o la jueza para presentarse cada vez que sea requerido y participar de juicio de fondo si así se le estimara y por ende entiendo tu razonamiento buscar una condena desde la coerción al final no es justo cuando no obstante se esté buscando justicia qué valoró la jueza para ratificarle la coerción bueno la jueza valoró la imputación primaria del ministerio público que era la imputación de complicidad en asesinato del artículo 59 y 60 pero los hechos las mismas declaraciones del imputado y muchísimas otras evidencias las hemos podido tener acceso indican que se presentó a la justicia de los hechos más de 13 horas después de convertir a la justicia lo que elimina cualquier posibilidad de complicidad pero bueno es una decisión de la justicia nosotros la repetición no tendremos ninguna crisis sobre el tipo de recursos ni nada de eso simplemente queremos que tanto el tribunal como la opinión pública nacional entiendan que nuestros pedimentos siempre estarán apegados al mayor espíritu de justicia Hopperman por último algunos medios reflejaron hoy algunas declaraciones tuyas sobre algunas amenazas que recibiste sobre todo la semana pasada cuando participaste de la audiencia donde se revisó la medida de coerción a Marilyn Martínez la madre de Marlon ambos vinculados a este asesinato de Emily Peguero es cierto que tipo de amenazas recibiste en ese momento que hoy la prensa refleja se oye muy mal o tú te estás caminando escuchas si ahora si realmente no se oye mal parece que o te estás moviendo o donde estás ahora si me escuchas si ahora al parecer se ha filtrado a la prensa algún tipo de denuncia que hemos realizado pero no hemos dado ningún tipo de declaración sobre ello puesto que no es nuestro interés que la atención de este proceso se destituya por cosas como esa la realidad es que en todos los procesos que son un poco traumáticos puede suceder no tenemos ningún tipo de temor sobre nuestra seguridad y nada seguimos trabajando en pos de una búsqueda de la justicia en este proceso es lo que realmente importa yo he dicho en varias ocasiones que el abogado no es importante lo importante es el proceso lo importante son las pruebas y esa es mi preocupación y ocupación en este momento formalizar un expediente de manera tal que cualquier abogado pueda pararse en el escravo y conseguir la pena máxima para los implicados perfecto gracias gracias a José Martínez Hoppelman en esta conversación telefónica desde San Francisco de Macorís donde hoy se revisaba la medida de coerción al boli uno de los implicados en el asesinato de la joven embarazada Emily Peguero guardaba prisión como medida de coerción por tres meses la jueza encontró argumento suficiente para ratificarle esta coerción no obstante la solicitud del abogado del boli en este caso el señor Portes que es su abogado e incluso el parecer de la propia familia de Emily Peguero representada en la audiencia por su abogado José Martínez Hoppelman que consideraban que aun cuando estuviera con otras limitaciones como coerción fuera de la cárcel no podía utilizarse la prisión como condena sino que las garantías para que participara de este proceso y se llegara hasta el final para hacer justicia con el caso de Emily Peguero no obstante a los argumentos de ambas partes la jueza consideró que debía permanecer por tres meses más en prisión el boli que fue la persona que llegó 13 horas después al llamado de Marlon y Marlin para trasladar en una ocasión el cadáver de Emily Peguero esta es la información confirmada la prisión como medida de coerción para el boli en este magazine que no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre el hombre la refuerza no la derrumba el hombre la agrada no la agride el hombre no es temido es admirado el hombre la enorgullece no la vergüenza detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres ministerio de la mujer presidencia de la república mmm dulce cremoso delicioso para disfrutar con todos para compartir con todos si 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 con leche condensada la lechera y leche carnation tus ponches ay los ponches quedarán deliciosos disfruta momentos de felicidad con la lechera esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre sabías que este año pintar tu casa te puede llevar de crucero y llenarte de premios instantáneos ya llegó la promoción equipa tu casa y vete de crucero con pinturas popular por la compra de cada dos galones de pinturas popular recibe un rayadito con el que podrás ganar neveras televisores mini componentes tabletas y galones de pintura además participe en el sorteo de cruceros para dos personas así que no esperes más y pinta con pinturas popular yo sé que me tienen en la mira 21 diputados actuales en el actual periodo 2016-2020 y en el periodo 2010-2016 hay 82 que no han presentado dame dame una de esas listas vamos a leerle unos cuantos al público el 3 dice Alexis Isaac Jiménez González no sé de qué partido es un carro 24 el 24 dice Fausto Rafael Liz Quiñones una jipeta el 8 ok el 8 es Ana Miledy Cueva para respetar la cuota femenina evidentemente un apartamento esto no tiene nombre en AFP Popular sabemos que la vida está llena de oportunidades por eso creamos el Club de Vida donde ser miembro te traerá las mejores ofertas del mercado ¿qué esperas para pertenecer a nuestro club y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti entra a nuestra página web clubdevidaafppopular.com y solicita tu membresía AFP Popular confianza absoluta celebra tus fiestas y eventos de navidad en Meridian Event Center nuestra exquisita oferta gastronómica excelente servicio y diversión garantizada harán que tus invitados pasen una noche de navidad memorable separa tu fecha y disfruta de la mejor de las experiencias al estilo Meridian el lugar ideal para tus eventos Meridian Event Center Avenida Bolívar 229 esquina calle tercera en Sánchez La Julia aquí aquí hay una tendencia en la República Dominicana de los partidos de los políticos de los políticos profesionales para llamarle formalizarlos ah pues ya dejaste todo fuera vamos a buscar políticos profesionales se quedaron todos fuera no no los que viven de la política otra de todos está dentro vengan aquí es el único sitio donde la gente no es boba que el hombre tiene principios y el político no roba esto no tiene nombre en la nota Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos en apuntes periodismo directo y sin censura análisis de las principales noticias entrevistas espectáculos cultura y mucho más apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo los sábados a partir de las 8 de la mañana un equipo de veteranos periodistas hablan a la franga para que inicies el sábado con las principales informaciones entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix y Germán Marte ellos te hablan a la franga de 8 a 10 de la mañana por la nota conoce de todo en cualquier punto del planeta tierra y más allá Freitas y su gente una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico además de la asesoría en finanzas y mercadeo con la participación de periodistas políticos economistas y mercadólogos Freitas y su gente de lunes a viernes a las 12 del mediodía por la nota 95.7 conoce de todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre este segmento es presentado por Banreservas el banco de los dominicanos hoy como todos los días hoy como todos los días el tema del día Banreservas 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 esto no tiene nombre Unas 50 minutos de la tarde en esto no tiene nombre Hablemos ahora del año económico Este año que ya prácticamente se va Entramos en el primer lunes de diciembre Último mes del año Hablemos sobre el año económico La ejecución presupuestaria gubernamental A detalle con un invitado que se ha vuelto prácticamente un habitué El experto en economía presupuestaria El profesor José Rijo Presbot Bienvenido nuevamente a Esto no tiene nombre Qué privilegio, muchas gracias Y gracias por ser lo habitué Cómo debe de ser, cómo corresponde Usted siempre se vira primero a la izquierda para dar las gracias Pero hace bien Tú sabes que el hombre no camina ni para la izquierda ni para la derecha Camina de frente, adelante y hacia arriba Escalando, ahí subiendo Hablemos entonces de este año económico Del que va a concluir Para después hablar un poquito de lo que viene Mira, yo pensé que yo he visto de todo en materia legislativa y de presupuesto Y de ejecución presupuestaria Pero cuando veo que el presidente de la república Somete una modificación del presupuesto corriente del 2017 Y en el Senado es aprobado de manera rápida y veloz ¿No? Ya está en la Cámara de Diputados Posiblemente mañana lo conozca la Cámara de Diputados Tú dices ¿Y de qué presupuesto es que vamos a evaluar? El del 2017 Que se está cambiando Que se está cambiando Cuando faltan 30 días ¿Y qué es lo que sometió el presidente? Para que la gente tenga una idea Entonces uno dice Bueno Esto es un relajo Sí Un relajo Pero como tú hablabas ahorita Del concepto de la constitución de la república En este país Mi querido amigo Mira, el presidente utiliza un considerando Para motivar la modificación al presupuesto del año 2017 Que dice lo siguiente Quiero leerlo Que la constitución de la república Establece que es atribución del Congreso Nacional Legislar en cuanto concierne a la deuda pública Y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos De conformidad con la constitución y las leyes Tú dices Oh Entonces Está sustentado en la constitución Pero es que ese artículo A que está refiriéndose el presidente de la república Está mutilado Ah, lo cogieron No está completo No está completo Exacto Explique ¿Cómo termina? Ah, no Porque dice El artículo dice A la deuda pública Y aprobar o desaprobar Los créditos y préstamos Firmados por el Poder Ejecutivo Si no hay un acuerdo de préstamos Firmado por el Poder Ejecutivo El Congreso no puede Dar Aprobarlo Porque se aprueba O se desaprueba Es decir Un acuerdo de préstamos Es firmado por el presidente de la república O por una persona que le dio un poder especial Para que firmara en representación del Estado Al ministro de Hacienda Por ejemplo El ministro de Hacienda firma un acuerdo de préstamos Con el Banco de Reserva Y ese acuerdo con el Banco de Reserva Tiene que ir al Congreso Como es una firma entre partes No puede ser Modificado Tiene que ser O aprobado O desaprobado O desaprobado O rechazado Pero tiene que estar firmado por el presidente Ah, pues aquí me quitan La responsabilidad De que para conocer un acuerdo de préstamos Este firmado por el Poder Ejecutivo ¿Por qué? Porque hay dos artículos Que me están convirtiendo Una deuda de corto plazo Que no lo conoció el Congreso A una deuda de largo plazo Sin conocer el Congreso En qué consiste ese acuerdo de préstamos Explíquele a la gente ¿Cuáles son esas dos deudas? 8 mil millones de pesos Ajá Que fue del Banco Central Con el Banco de Reserva Y el Ministerio de Hacienda Que podía justificarse Por la ley de emergencia La del año pasado por la lluvia Claro Entonces Este año Final de año Me están diciendo Miren Cogimos 8 mil millones de pesos El 80% de eso Lo vamos a convertir A una deuda a largo plazo Eso no se puede hacer Mediante una ley Eso tiene que Mandar el acuerdo de préstamos Al Congreso Y aprobarlo independiente Pero espérese Para explicarle a la gente ¿Quién le pidió aquí En 8 mil millones de pesos? El Poder Ejecutivo Le solicita al Banco Central En virtud de la ley de emergencia Que le autorice Una línea de crédito Claro A través del Banco de Reserva Para ser saldada Con los ingresos Que están provistos En el presupuesto Del año 2017 Ok Pero ese dinero Era supuestamente Para todo el tema De las inundaciones Las casas Que se fueron Los puentes De todo eso Los puentes Todo eso Que fue contabilizado En 4 mil millones de pesos Primero Exacto Y después Ya va por 8 mil Y hay 35 millones de dólares De una deuda Del ministerio Perdón disculpe profesor ¿Quién sustenta Esos 4 mil millones Y por qué hay un cambio A 8 mil Y quién lo sustenta Nadie O sea ¿Quién dice Ok señores Estimamos en pérdidas 4 mil millones de pesos? Bueno eso lo hizo Obras Públicas El ministerio de Obras Públicas Fue que hizo el levantamiento De todo lo que se había dado Y habló de 4 mil millones de pesos Ok Que no se sabe Que fue lo que hizo Turismo Con eso ¿Y para hacer qué? No se sabe El caso es que A Turismo Le entregaron este año 1.600 millones de pesos Y al final de año Dice Mire ese dinero Lo vamos a convertir En una deuda A largo plazo Y lo ponen En la ley de presupuesto Eso no es posible Porque ¿Dónde está El acuerdo de préstamo De los 35 millones de dólares? Ahora ¿Por qué lo convierte En una deuda Porque no tienen capacidad De pagarlo? Claro que no Ustedes hablaban hoy De El salario 13 Sí El salario 13 Debe ser una acumulación Mes por mes Que se le manda A cada institución Tiene que ir reservando La doceava parte De salario Ninguna de la institución Lo hace ¿Y qué es lo que hace El gobierno al final? Coge una línea de crédito Con el banco de reservas Vi que un diputado Estaba proponiendo Ahora Para los ayuntamientos 1.200 millones de pesos Para los ayuntamientos Porque no se hace La reserva No se cumple con la ley Y al final de año Hay que buscar Una línea de crédito Entonces El presidente de la república Somete un proyecto de ley Modificando el presupuesto De este año Primero con vicio De inconstitucionalidad Porque está solicitando Aprobación de préstamos Sin conocer los préstamos Claro Es decir Apruebame ese préstamo Pero tú no sabes Ni cuál es la tasa Ni cuál es el tiempo Nada Y el congreso Le da para allá Le da para allá Pero hay otro aspecto En el año Se programó Que se le iban a dar 25 mil millones de pesos Al banco central Para la recapitalización Del banco central Para No tener Ese déficit Casi fiscal Que cada día aumenta más Y que ya está En 486 mil millones De pesos Es la deuda Del banco central 486 mil Pues este año Había que aportarle Este año había que Que aportarle Cerca de 50 mil millones De pesos Pero el gobierno dijo Yo nada más te puedo dar 25 mil La mitad La mitad Pues al final de año Ahora en este proyecto Me dice Miren Nosotros no le vamos a dar No le hemos dado Ni le vamos a dar Un centavo al banco central Y vamos a utilizar eso Para Punta Catalina 20 mil Para Punta Catalina Exacto Porque es así Entonces Además me dice El ministerio de hacienda Y banco central Están renegociando Cómo se va a pagar La deuda Del banco central Pero porque me ponen Para el próximo año 27 mil millones Porque van a hacer lo mismo Al final de año Esos 27 mil No se lo dimos El banco central Y mediante una ley Por el control Del congreso Se legaliza Todas las violaciones Todas las ilegalidades Del año Entonces Analizar el presupuesto Con esta contabilidad Creativa del gobierno Es muy difícil Por ejemplo Ellos me dicen aquí Que hay un incremento En la fuente financiera Externa Es decir Que como hubo Una colocación De 500 millones De dólares De bonos soberanos Para Punta Catalina También Porque eso es otra cosa Son dos valores A Punta Catalina Le pasaron 45 mil Millones de pesos En esta modificación 45 mil Entre los bonos 500 millones De dólares De bonos Y unos 20 mil Que no se sabe Que salen de Lo que se le dejó De entregar Al banco central Y entonces Si tú me estás Ampliando La fuente financiera Externa En 500 millones De dólares Lo lógico Es que aparezcan Unos 23 mil millones De pesos En aumento Del endeudamiento Externo Nada más me aparecen 10 mil millones Y los otros 13 mil Yo no sé Porque el gobierno No explica El gobierno no explica Lo que nosotros Hemos denunciado Que el gobierno Presenta cada año Una estafa Un engaño De presupuesto Que dice que va a conseguir Un financiamiento Y que al final No lo consigue Y por lo tanto Lo arregla Haciendo emisiones Adicionales De bonos Por ejemplo Para emitir bonos Solamente habían 65 mil millones De pesos Prestados Para este año ¿Cuánto está terminando De emisión de bonos? 75 mil millones ¿Y los 10 millones Adicionales? Sin ningún control Porque el gobierno Me está diciendo Que iba a recibir 27 mil millones De pesos De apoyo Presupuestario De los bancos Multilaterales De los organismos Multilaterales Como el Banco Mundial El BID 27 mil millones ¿Sabes cuánto Le ha desembolsado Al 31 de octubre Esos dos bancos 2 mil millones De pesos Nada más Nada más Entonces Para compensar ¿Y quién se fabricó La otra cifra? El gobierno Se lo fabrica En su contabilidad creativa ¿No? Me dice una cosa Para empezar el año Y al final Me la arregla Haciendo una nueva Emisión de bonos Aumentando la emisión Y Cogiendo líneas De crédito Y convirtiéndola En deuda pública Porque las líneas De crédito Son autorizadas Es decir En la ley de presupuestos Se autoriza cada año A que el presidente Pueda Tomar Hacer letras Del tesoro Hasta 28 mil millones De pesos Pero esos 28 mil millones De pesos Deben ser cancelados Durante el año En ese año En ese mismo año ¿No? A la fecha Cuando usted habla Para que la gente Lo sepa De cancelar Esos 27 mil millones Es que usted Lo pague Claro Para que la gente sepa De los impuestos Que no han quitado Ese dinero Se va a ir pagando Y a medida que van entrando Los impuestos Se van cancelando Entonces Igualmente Me deja Para el próximo año 37 mil millones De pesos De este año Me lo transfiere Para el otro De gasto De este año Me lo transfiere Para el año De gasto De gasto Entonces me dice Que este año El déficit va a ser menor Que el que realmente es Entonces Evaluar el presupuesto ¿Y cómo va a ser menor El déficit Si usted me está pasando Una deuda Que usted no pudo saldar El año Porque es parte De la contabilidad Creativa Gubernamental Es una nueva asignatura Que se va a dar En la UAS Contabilidad creativa Dígame una cosa Un pajarito Me estuvo diciendo Que estaban evaluando Una amnistía fiscal Para el año próximo Enero o febrero Es real Eso resuelve En algo El déficit fiscal Que la gente pague No pague O es para Para ayudar A los compañeritos De la base ¿Pero por qué Es que siempre Tienen que recaudar Más dinero El gobierno No sabe ahorrar No pero no es ¿Cuántas instituciones Hay duplicadas? ¿Cuántas? Por Dios La gente haciendo lo mismo Pero no eso Yo pago mis impuestos Busco la manera Y me vuelvo loco Pagando todo Y toda la mecánica Entonces Quien no lo paga Apuesta a que Un día Cuando el gobierno Está hasta el Coyote Como vive Como siempre está Va a haber una amnistía Le van a perdonar Y él se va a poner al día Entonces yo estuve pagando Como un Ajá Se dice que va a haber Pero no hay nada concreto Uno no le gusta hablar Pero uno dice Bueno con la nueva entrada De la ley de lavado De activos Sería bueno que todo el mundo Comenzara a transparentar Lo que tiene Todo el dinero corrupto Que ahora lo transparenten ¿No? Y con una amnistía Se mete ahí Se limpia Se lava Y empezamos de cero Y ya yo voy a pagar Los impuestos De algo que salió De ilícitos ¿No? Y mucha gente Le interesa eso O sea que se podría Justificar Lo estoy diciendo yo Para que usted no se complique Más la vida Pero se ha estado hablando Ahora Una amnistía Es una injusticia Ante los que pagan Impuestos Además de que Eso es temporal No soluciona El problema De elevación Si de acuerdo Al director de impuestos Externos La evasión Del impuesto Sobre la renta Anda en el 60% Es porque aquí La estructura tributaria Es injusta Es desproporcional Muy ¿No? Y lleva A cada día más Gente a estar en la informalidad Sin embargo Por ley Había que hacer Un pacto fiscal Y no se hace Porque la ley Aquí no tiene significado Y tú sabes Por qué no se hizo El pacto fiscal Se ordenaba El primero de enero Del 2015 Oye No pero la reelección Está Pero ahora Esto es el pacto fiscal Obliga A la racionalización Y calidad del gasto Que es lo que decía Miralbo Vamos a ver ¿Por qué tenemos Que tener una OISOE Claro Gastando mil millones De pesos En gasto administrativo De manera Administracional Para manejar Diez mil millones De pesos de contrato Que lo puede hacer Perfectamente Y por ejemplo En el tema del tránsito ¿Cuántas instituciones Hay? Son como seis ¿En dónde? ¿Qué tiene que ver Con el tránsito? Todas Y en el área eléctrica Uf Y en la presidencia De la república Oye En la presidencia De la república Tú tienes los gobernadores Que son pagados La gobernación A través del ministerio De interior y policía Pero En la presidencia Hay un asunto Que se llama Comisión presidencial De desarrollo provincial De desarrollo provincial ¿No? Y esa comisión Hace de todo Como un gobernador Como un alcalde No Como un alcalde Hace canchas deportivas Hace centros comunales Hace iglesias Da ayuda Construye Sí Ahora En la modificación Le aumentaron 467 millones de pesos A la comisión Y sin embargo No hay mil millones de pesos Para sacar lo damnificado Del ciclón George Bueno El dinero Que se acaba De reajustar Del tema Del ¿Cómo se llama La palabra? No, no De la distorsión Esa 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 Esos chelitos No pueden ir ahí Mira Es que Ese otro tema Ese otro tema Que incide Que incide En el nivel de ingreso Que puede tener el Estado Y además En El consumo De la gente Porque eso ha sido Una estafa Al consumidor El problema Del gas licuado De petróleo Cuando se hizo La ley En el En el 2000 La 112.00 Fue una ley De impuesto No fue una ley De manejo De combustible Y dentro de esa ley Se estableció Que al gas licuado De petróleo No se le iba a poner Impuesto Y de hecho No se le pone El impuesto Se le agrega ahora El ad valorem El selectivo Ahora se le pone El ad valorem ¿Cuál es el ad valorem? El 16% El 16% Que se hace Sobre lo que se llama El precio de paridad De importación ¿Qué es el precio De paridad De importación? El precio de paridad De importación Está compuesto Por varios costos Claro ¿No? De transportación Del pregio Uno de ellos es El precio FOB La ley decía Que era De acuerdo Al A la factura De embarque Que tú tenías Que calcularlo Pero a esa factura De embarque Le agregaron Eso puede variar A esa factura De embarque Le agregaron El seguro marítimo Indudablemente Que es El flete marítimo Claro Le agregaron Otro costo Que no sabemos Otros Y a un transporte Le agregaron Una partida Adicional Por Igualmente Que a lo que se llama El costo De manejo De la terminal Costo De manejo De la terminal ¿Qué pasó Con el gas licuado? ¿Cuál es la realidad? Como el gas licuado De petróleo No tenía regulación Y se hubo Una gran Un gran consumo A partir de la utilización De ese combustible Para el transporte Como hubo entonces Ese gran consumo Hubo la necesidad De grandes importaciones De gas licuado Ah, o sea Que no era realmente Para abastecer Y prever un desabastecimiento No Por una demanda creciente Claro ¿Qué pasó De los fogones? ¿Qué pasó De los fogones A los vehículos? Exacto Y seguimos trayéndolo Y metiéndolo al mercado Sin impuesto Entonces Ese costo Ese precio De paridad de importación Se infló Claro Porque además de eso La última resolución Que es la que La ley de presupuesto Del año que viene Elimina 365 bis Algo así ¿No? Le agrega 19 dólares A todo ese costo Le agrega 19 dólares Para esa gente Para dos grupos Básicamente Con un gran componente De corrupción Y de Privilegio De funcionario Porque ¿Por qué se permite El consumo La transformación Masiva Del gas Del gas adecuado A uso Como combustible Sin una regulación Para poder hacer Lo que se hizo Entonces Tú estás pagando Alrededor de 26 pesos Por cada galón Que tú pagas Que es un exceso Que es un robo Al consumidor Porque cuando tú Elevas Ese precio De paridad Pero ¿Y dónde estaban Las instituciones Que debieron velar Por el consumidor? Pero ¿Cuál institución? Esa es complicidad Con funcionarios De la institución Ah, bueno Eso es corrupción Eso es estafa Al Estado Y al consumidor Entonces el consumidor Además de pagar Esos Veintitantos Pesos Por galón Hay otros Cuatro pesos Y algo Que se los roban Al consumidor Porque no se les reconoce Al detallista Esos grandes No les reconocen Al detallista Lo que se llama La diferencia De temperatura El combustible Se calcula A quince grados Pero tú tienes Un promedio Aquí de veintiocho grados Entonces cuando A ti te echan Combustible Ese gas En tu tanque Te están Poniendo un tanque A una temperatura Un gas A una temperatura De veintiocho grados O sea que tiene Un nivel de expansión Se llena más rápido Pero realmente No se llena de gas Porque hay una expansión Por el calor Exacto Y a eso agrega Que también la resolución Había una composición De ese gas De butano Y propano Yo no sé mucho de eso Pero La proporción Es setenta Treinta Y le permitieron Que fuera Noventa Diez Entonces Cuando tú tienes Más butano Que propano Tú tienes Una vaina Más ligera Un producto Más ligero ¿No? Por lo tanto Es más volante Se llena más rápido Se gasta más rápido Entonces dicen ¿Cómo que no me consumo? El gas no me rinde No, es que le están Poniendo un gas Que sale rápido Claro Y todo eso Es estafando Entonces Esa distorsión Que llama el ministro De Hacienda Es toda una estafa Ahora El gobierno dice Que son dos mil quinientos Tres mil millones de pesos Bueno Nosotros estimamos Que son más de De mil De alrededor De trece mil millones De pesos al año Es decir Más de mil millones De pesos mensual Si calculamos Un consumo De quinientos Millones De galones De gas Entonces Todo esto Es parte De esta falta De institucionalidad De respeto De la ley Por eso que yo digo Ya yo Yo digo ¿Para qué vamos a analizar Presupuestos? ¿Para qué vamos a analizar Cifras? Si al final Me la cambian ¿Por qué me la están cambiando? ¿Cómo es posible Que el ministerio de Hacienda Diga Bueno Salud pública Va a tener cuatro mil millones De pesos Para Centro de salud ¿No? Y al final de año Me diga No se usaron Para construcción De centros de salud Lo vamos a mandar Para la OISOE Pero ya la OISOE Tiene cinco mil quinientos Y desde el año pasado La OISOE Es la que está reparando Y construyendo Los hospitales ¿Por qué no me pusieron Desde el principio Esos cuatro mil millones De pesos En la OISOE En la OISOE O porque esos cuatro mil millones De pesos Que están en el ministerio De salud No se quedan En el ministerio De salud Para otras actividades Nada más cogen de eso Y le aumentan Ciento treinta y cuatro millones A salud colectiva Cuando En salud colectiva Hay programas fundamentales Como es el de promoción Y educación La prevención Y promoción De la educación Materno infantil Que tiene que ver Con el embarazo En adolescente ¿No? Le ha ejecutado Cuarenta y cinco millones De pesos En todo el año De cien que tenía presupuestado Oye ¿Y nosotros los cincuenta y cinco? No, no lo ejecuta Porque no tiene forma No le dan No se lo asignan Sin embargo Cogen cuatro mil De salud pública Y se lo mandan A la OISOE Nada más mil trescientos A la OISOE Los otros los repartieron Porque la presidencia También se endeuda Porque es otra cosa La presidencia Se endeudó este año Entre la OISOE Y el gabinete social En alrededor de Tres mil seiscientos Millones de pesos Pero ¿Qué dijo El presidente En febrero En el decreto Quince diecisiete Que nadie podía Asumir un gasto Si no tenía Reservado el dinero Ya de antemano Para pagarlo Para pagarlo Y eso fue todo un show Hubo El decreto quince diecisiete Búsquelo En febrero Ocho de febrero Y yo me recuerdo Que con eso Iba a haber más transparencia Que no iba a haber Deuda administrativa Y se han soltado Treinta y siete mil millones De pesos Para el año que viene De deuda administrativa Porque son por ejemplo Ustedes recuerdan Salió en la prensa En los medios En las redes De que el plan presidencial De la lucha contra la pobreza Le había pedido Mil doscientos millones De pesos A la dirección De presupuesto Para canasta navideña Y el director De presupuesto Le mandó Una comunicación Eso salió En las redes Diciendo Que nada más Le podía dar Doscientos cuarenta millones Y que los novecientos sesenta Restantes Se lo pasaba Para el año dos mil dieciocho Y así hay Treinta y siete mil millones Es decir Gastos del año dos mil diecisiete Que se van Para el dos mil dieciocho Y se ponen Como disminución De cuenta Por pagar Algo que Tú dices ¿Cuáles son las cuentas? Porque es otra cosa No se sabe A quién es que Le van a pagar Y hay todavía Ingenieros y arquitectos De hace Siete o ocho años Diciendo que le deben Tre mil millones de pesos Entonces no hay forma De Hacer un análisis Serio Con las informaciones Poco transparentes Que maneja el Estado Los recursos públicos Ahora ¿Por qué No se hace La reforma fiscal En el quince No se hizo Porque venía La reelección Pero ya no hay reelección El gobierno No quiere aceptar El problema Dice que no tenemos problema Es decir La deuda no es problema Para el gobierno Pero el propio Director de Impuestos Internos Le dice Que hay una evasión Del sesenta por ciento Del impuesto sobre la renta Y cuarenta por ciento Del ITEV Del ITEV Y cuarenta por ciento Del ITEV Lo que usted decía Porque La gente Encuentra Irracional Toda la carga impositiva Que tiene Entre el proceso Son más Lo que representan Los números No, no El anticipo fiscal Y no sé cuántas cosas Hay una proporción Que es la más dolorosa Tú das y da Y a ti que te dan Claro Pero aquí viene Porque Yo creo que Mira Está aguda Está dura Está dura Por eso Por eso Por eso Le invitamos Por qué No se hace El pacto fiscal Porque habría Que transparentarlo Todo Porque el gobierno No tiene calidad Moral Para exigir Más impuestos Si no Combate la corrupción Y la impunidad Totalmente de acuerdo Es decir Cómo tú Le vas a demandar Que pague Más dinero Al contribuyente Cuando tú No le aseguras Que va a ser Bien usado Que va a haber Calidad del gasto Cómo Es decir Si tú al contribuyente Le estás pasando Una deuda Del año pasado Exactamente A suplidor Y contratiste Y contratiste Claro Y ahora A los productores De calzado Los fabricantes De calzado Ahora van a tener Que adelantar El 50% Del ITEB Y de la materia privada Entonces Tú te imaginas Tú importas Cuero Para Para hacer calzado Piel No Piel Piel Cuidado Que sale aquí No, no Porque viene Y le hace Le hace Pida aquí El profesor Para ver Que le hace La lista No importa Y entonces Hasta que tú No cubres Esa piel La corta Hace el morde Hace el zapato Lo factura Lo cobra Tú no vas a recuperar Ese 50% De ITEB Por adelantado Así mismo Es que es una barbaridad Es decir Es una Por eso Tanto la informalidad El 60% De los empleos De este año Se fueron a informalidad El 60% Es decir Que el crecimiento Aquí del empleo Es de baja calidad Muy mal salario Y por lo tanto No paga impuestos Sobre la renta Y no tiene seguridad social Claro Si es una cadena Entonces el impuesto Por todos los lados Comienza Y por lo tanto Como tiene bajo salario Tiene bajo consumo Por lo Y trata de consumir Donde le vendan Sin ITEB Claro Porque un 16% A una tabla de chocolate Le pesa A un tipo Que tiene que desayunar Un pan con chocolate Claro Y yo decía Hablaba con un amigo Nuestro El otro día Porque se ha hablado De que por ejemplo Con el tema de Iban a ser más estrictos Con las empresas Que declaraban Facturas Con comprobante fiscal Como gastos Consumos personales Y que eran consumos personales Y que las empresas Lo sometían Y no sé qué Y le decía Bueno Está bien A mí me parece Muy bien eso Porque no tiene sentido Si la naturaleza De mi empresa Es Bueno Publicidad O una cosa O noticias O no sé qué cosa Yo no tengo por qué estar Declarando No sé Sabe Dios No sé Cualquier cosa Sin embargo ¿Qué estructura tiene La dirección de impuestos Internos Para Deslindar una cosa El entuerto Va a ser mayor Bueno Yo te voy a decir una cosa Ahora mismo Se aprobó Un préstamo De 50 millones de dólares Con el Banco Interamericano De Desarrollo Creo Para El fortalizamiento De la estructura Tributaria Para la administración Tributaria Y yo creo que Magin está haciendo Un gran esfuerzo Pero es que va Más allá Del esfuerzo De impuestos Internos Es que esto es un problema De política Presupuestaria Y para hacer una política No solamente Pero política Fiscal Que tiene que ver Por un lado Con los ingresos Que son los tributos Por otro lado Con los gastos Tú no me puedes decir A mí Yo necesito más dinero Para seguir malgastando Ocfam Dicen que se gastaron Este año 90 mil millones De pesos Óyeme Con 90 mil millones De pesos Se resuelven Muchas cosas Muchas cosas De verdad ¿No? Pero si hay un malgasto De 90 mil millones De pesos Tú no me puedes Pretender a mí Querer recaudar Eso es Eso es 2.5 del PIB Y para tú Recaudar 2.5 del PIB Eso es un esfuerzo Del crack Que hay que hacer Porque con medidas Administrativas No se va a lograr En el año 2012 La presión tributaria Andaba por el 12.7 Por ahí Y donde estamos En 14 Es decir Hemos subido 1.3 Luego del paquetazo Fiscal que nos dieron ¿No? Tributario Porque siempre hay que hablar Que aquí nada más Ha habido reforma tributaria Porque el gobierno No quiere empecinarse En reformar La estructura de gasto Mientras tengamos Óyeme Entre transferencia corriente A instituciones Autónomas De centralizado Y al pago De remuneraciones De empleado Si nosotros recaudamos 14% del PIB De presión tributaria Esos dos gastos Llevan 11 Pero ya lo que queda Es un 3% 3% de PIB Nada Coge prestado Entonces tú tienes Que cambiar el modelo De gasto Para tú tener Superávit No puede haber ahorro Si desde el 2008 Tenemos déficit Y déficit Significa endeudamiento Y endeudamiento Significa cada día Tener que pagar Más dinero En intereses Y cuando tú tienes Que pagar Por ejemplo En el año 2007 En salud Se invirtió El 2.2% Del PIB Entonces ¿Sabes cuánto invertimos En pago de intereses En el 2007? El 1.1 Ahora En el 2016 Eso está lo inverso 2.5 De intereses Y 1.7 En salud Es decir Que El impacto Que ha tenido El pago De los intereses Ha hecho Que cada día Se invierta Menos en salud Y tenga que Buscarse más dinero Para los intereses Al extremo Que Vamos a finalizar El año Pagando Unos 88 mil Millones De pesos De intereses De los cuales Unos 45 mil Han sido Con bonos Con nueva deuda Y para el año Que viene Vamos a pagar 135 mil Millones De pesos De intereses Solo de intereses Y vamos a coger Prestado 84 mil Millones De pesos Para pagar Los intereses Los intereses La otra diferencia Viene Del impuesto A los hidrocarburos De lo que pagamos La gasolina Por eso que no lo bajan Porque es que Mientras Hay que recaudar siempre Y a eso quería Por último Profesor Porque Si vamos a ver El pastel de verdad El gobierno Ha navegado Con suerte Por ejemplo En el tema De los hidrocarburos Que el barril Se ha mantenido A ese precio Porque usted se imagina El barril Cuando llegó a estar A 120 A no sé cuánto Llegó a estar El barril De petróleo Y mucho más Y tuviéramos Que pagarlo O sea Digo esto Porque el barril El barril Ha bajado Los precios En Al que usted lo paga Siguen igual Por una fórmula Y tú se lo preguntabas A temito Que no sabían Nunca explicar Esa fórmula Del Del combustible Y no sé cuánto Entonces Súmele a eso Que el precio Del barril Bajó Usted paga menos O sea Como gobierno Paga menos A la hora De comprarlo Pero sigue Recaudando Sigue recaudando Las estaciones De combustible Un dineral Diario Ok Súmele a eso Que la entrada Por concepto De turismo Al menos En números Y en papelito Porque hay que Ver lo que denunció El director De impuestos internos El otro día Que A veces No se corresponde Con yo Tantos millones De turistas Dicen que hay Unos ingresos No sé cuántos Y yo lo que tengo Registrado aquí Impuestos internos Tres con veinte Donde se mete La otra parte Pero los turistas Llegan Ah si se quedan En cuentas Por fuera De las agencias Y no sé qué lado Ah bueno Hay que caerle Atrás de ese dinero Súmele a eso Lo que nos corresponde Como gobierno De La comercialización De nuestros recursos Naturales Digamos Oro Níquel Más cobalto Más todo lo que usted quiera Porque están funcionando Óigame Es un dinero Que Se acuerdan aquello Del oro De Duarte Y que nos iban a pagar Por adelantado Y aquello fue Que echamos espuma Por la boca Y todo Con barrio Y toda aquella historia Perfecto O sea Nos dan dinero Por adelantado Y todo ¿Qué hacemos con eso? Que no nos alcanza Ni el dinero Que recuperamos Con lo del barril De petróleo Que bajó Y seguimos consumiendo Gasolina Ni lo que nos dejan Los turistas Ni lo que nos dejan El oro ¿Qué hacemos? ¿Dónde Dilapidamos el dinero Que no está? Y agréguele a eso Que se ha tenido La dicha De que En el exterior No ha habido Inflación Exacto ¿No? Porque Cuando los productos Tú los compras Aquí Todo se compra Acá es importado ¿No? El 80% De lo que se consume Aquí es importado Cuando Tú no importa Inflación Tú no tienes Inflación Eso por un lado Por otro lado La cantidad De dinero Ocioso En el mundo Buscando Donde invertirse Le ha abierto La posibilidad Al gobierno De Colocar Muchos bonos Soberanos Mucho dinero En el mercado Exterior Porque en Estados Unidos Tú consigues El 1% Y aquí Te están ofertando Cerca del 6% Entonces tú dices No, un bono soberano Porque el que no paga El bono soberano El país que no paga El bono soberano Se saca de lo global Desaparece Como Estado Como país Porque tiene que cumplir Con la parte soberana Y por eso Nosotros no vamos a tener Un Puerto Rico Un Estados Unidos Que ayudó a Puerto Rico A salir de su Y a decirle A garantizarle A garantizar A garantizar Entonces Ese dinero Tan fácil Que nosotros lo conseguimos Colocando bonos Cuando tú metes 2 mil millones de dólares En bonos En el mercado internacional Tú recibes 6 mil millones De ofertas Que quieren comprártelo Porque Porque si tú lo estás dando Al interés que tú lo estás dando En Europa no te dan un centavo Y en Suiza Tú tienes que pagar El 1.25 Sobre ese Para que te guarden el dinero Tú tienes un rendimiento negativo Entonces Si tú tienes rendimiento negativo O rendimiento es nulo Y te están ofertándose Y tú compras esos bonos Ahora ¿Qué pasa? Que esos bonos Cada 6 meses Hay que pagar los intereses Y esos intereses En dólares Entonces Si tú no estás exportando Y produciendo dólares Tú comienzas a buscar Los dólares Internamente A través de Más colocación De bonos Internos ¿Tú sabes cuánto Le sacó El gobierno Este año Al sector privado? Como 90 mil millones De pesos Le sacó Cuando digo Que le sacó Al sector privado Es que Con la emisión De bonos Y la línea De crédito El gobierno Tuvo que acudir A la banca local Y a la administradora De fondos de pensiones Ya van como 109 mil millones En haciendas Solo Que tienen Los fondos de pensiones Y cuando esos intereses No comiencen a pagarse Bueno Los trabajadores Yo no sé cómo vamos ¿Eh? Pues esos 90 mil 85 mil millones De pesos Que el sector privado Le presta al gobierno Deja de podérselo Prestar al sector productivo Porque el que tiene Que generar empleo Es el sector productivo Ah no Pero el gobierno Se lo presta al gobierno Para que el gobierno Pague una deuda No Y no solamente Que pague una deuda Que mantenga la clientela También Para mantener la fidelidad El problema es que eso No me diga más Por eso el gobierno Desde la presidencia En contradicción Inclusive Con lo que es La formación de la ley El presidente De la república Está incidiendo En un proyecto De ley En discusión En el congreso Como es la ley De partidos políticos Con este asunto De las primarias Abiertas y cerradas Y ahí Entra en contradicción El presidente Porque el presidente Puede observar la ley Una vez se apruebe Si no le aprueban Las primarias abiertas Él la observa Claro Y ahí comienza Otro ritmo De discusión Para llegar al 20 sin ley Para llegar al 20 sin ley Y seguimos como chivos Entonces ¿Por qué razón Hay que esperar A los constitucionalistas Para que el congreso Una comisión Que tiene 30 días Óyeme A las comisiones Cuando se le manda Un proyecto de ley Le dan 30 días Reglamentarios Para que rindan un informe Oh pero la comisión Dejó sobre la mesa La discusión De la ley De partidos políticos Ninguna comisión Tiene facultad Para dejar sobre la mesa Tiene que someterlo Al pleno Y el pleno Decide Si le otorga 30 días más Y no más Y si pasan Esos dos pedidos Entonces se le quita Y se nombra otra comisión Para agilizar El trámite legislativo Pero no Corte en el reglamento De la cámara Y del senado ¿Y qué pasa? Estamos esperando A siete constitucionalistas Entonces Esta falta De institucionalidad De este país Nos indica Que esto Esto es un show Esto es un circo Nos indica Que esto no tiene nombre Este segmento Fue presentado Por Banreservas El banco De los dominicanos Hoy como todos los días Hoy como todos los días El tema del día Si deposito Para mi gente La tarjeta La tarjeta Y el impuesto Pago La recarga Me la gano En mi subagente Cerca De aquí al lado Realiza tus transacciones Bancarias En tus subagentes Cerca Banreservas A nivel nacional Y podrás ganar Recargas de Orange Viva o Claro Para que hables o navegues En tu celular Y un premio final De cincuenta mil pesos Banreservas El banco De los dominicanos Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Con la nueva Carnation Deslactosada Si puedes saborear Todo lo que antes No podías Con el mismo sabor Y la misma cremosidad De siempre Pero deslactosada Busca tu Carnation Deslactosada En tu supermercado favorito Para que disfrutes Todo lo que antes No podías Una y otra vez No es lo mismo Sincarnation Renueva ahora Tu marbete Dos mil diecisiete Dos mil dieciocho En www.dgi.gov.do Recuerda El monto a pagar Es el mismo Del año pasado Vehículos hasta el dos mil doce Mil quinientos pesos De dos mil trece En adelante Pagarán tres mil pesos No lo barajes Y tú Que eres afiliado De AFP Popular Ya eres parte Del club de vida Este nuevo programa De lealtad Nos permite A cada miembro Disfrutar de beneficios En viajes Restaurantes Ropa y belleza En comercios Seleccionados Así como también Acceder A las mejores Y más atractivas Ofertas Para gozar De los beneficios Solo tienes que Presentar Tu tarjeta De miembro Al momento De pagar En caja Si todavía No formas Parte del club De vida De AFP Popular Pues mira Te invitamos Accede a Clubdevida AFPPopular Y solicita Tu membresía Ahora Música Esto no tiene nombre Celebra tus fiestas y eventos de Navidad en Meridian Event Center Nuestra exquisita oferta gastronómica, excelente servicio y diversión garantizada Harán que tus invitados pasen una noche de Navidad memorable Separa tu fecha y disfruta de la mejor de las experiencias al estilo Meridian El lugar ideal para tus eventos Meridian Event Center, Avenida Bolívar 229, Esquina Calle Tercera, en Sánchez La Julia Bienvenido al TIS, esta Navidad recibe internet y entretenimiento sin límites ¿Cómo cambias tu vida con 300 pesos? Podrías comprarte un libro de emprendimiento O mejor, depósitalos en la Asociación Cibao Es que volvió la casa del ahorro Con premios que te cambiarán la vida Por cada 300 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros Podrás ganar apartamentos, carros, becas y dinero en efectivo Asociación Cibao de ahorros y préstamos Gente que cuida cada paso de tu vida Esto no tiene nombre El hombre la valora, no la humilla El hombre la admira, no la entristece El hombre la ama, no la golpea Detener la violencia contra la mujer También es cosa de hombres Ministerio de la Mujer Presidencia de la República Altis es un camino lleno de beneficios disponibles para todos Ahora en tu plan residencial y móvil Acumulas más fidepuntos Que puedes convertir en paquetes de internet, minutos o roaming También paquetes de canales HD y mucho más Hoy ya puedes avanzar por un camino lleno de emociones y experiencias exclusivas Bienvenido a un nuevo camino Bienvenido a Altis Juntos sin límites ¿Cómo cambias tu vida con 300 pesos? Podrías comprarle un desayuno a tu jefe y pedirle un aumento O mejor, depósitalos en la Asociación Cibao Es que volvió la casa del ahorro Con premios que te cambiarán la vida Por cada 300 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros Podrás ganar apartamentos, carros, becas y dinero en efectivo Asociación Cibao de ahorros y préstamos Gente que cuida cada paso de tu vida Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre ¡Suscríbete al canal! Son las 2.34 minutos de la tarde En esto no tiene nombre El Tribunal Supremo Electoral Finalizó este lunes el escrutinio especial de actas De las disputadas elecciones presidenciales en Honduras El Tribunal Superior Electoral todavía no proclamó Al ganador de la contienda del 26 de noviembre Que ha generado denuncias de fraude Manifestaciones, protestas De acuerdo al sitio web del organismo El presidente Juan Orlando Hernández Obtuvo el 42.98% de los sufragios Y el opositor Salvador Nasralla el 41.39% Una diferencia de 52.347 votos Hemos concluido el conteo de actas Aseguró David Matamoros Magistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral en Honduras Cuando restaban 20 actas electorales Que aparecieran en el cómputo final De 18.128 No puedo declarar un ganador Solo puedo dar a conocer los números que están allí Agrego Vamos a conversar ampliamente sobre el tema Con nuestro experto en temas geopolíticos Y quien estuvo como actor importante Presente en los controversiales comicios de Honduras Yatzel Román está con nosotros Aquí en cabina Y en la vía telefónica Tenemos a Carlos de Peña Bienvenidos a los dos A esto no tiene nombre Bueno, muchísimas gracias por la invitación A hablar sobre este tema Que se ha constituido como uno de los más controversiales actualmente En América Latina Y como bien resalta Esmeralda Yo estuve durante una semana y media En Tegucigalpa, capital de Honduras Participando del proceso de observación De estas elecciones Que fueron las más observadas en la historia De la República de Honduras Habíamos 600 observadores internacionales Además de 4.072 observadores Incluyendo los de la sociedad civil Hondureña Y como bien resaltas Ha habido muchas acusaciones De irregularidades en estas elecciones Tomando en cuenta que cuando se ofreció el primer boletín Alrededor de las 1 y 40 de la mañana 8 horas después de que se cerraran Las urnas en Honduras Ese 26 de noviembre El primer cómputo Con 57% de las mesas Escrutadas Vuelvo y pongo en énfasis Mesas Que no quiere decir votos Porque quedaban alrededor de 2 millones de votos Por contarse Pero en ese primer cómputo La ventaja a favor de Salvador Nasralla Representante de la que llama Alianza opositora contra la dictadura En Honduras Tenía una ventaja de 100.000 votos Era alrededor de 5 puntos porcentuales Y eso llevó a que se declarara ganador en ese momento El candidato opositor apoyado Por Manuel Zelaya Rosales Expresidente de Honduras Pero aquí es donde entra entonces la parte controversial Y es que luego lunes Martes Y miércoles El Tribunal Supremo Electoral Encabezado por el magistrado David Matamoros Batson No emitió ninguna declaración No emitió Ningún boletín Ningún boletín extra Y no fue sino hasta la medianoche De ese miércoles Cuando entonces ya comienzan a salir nuevos datos Que daban entonces ganador Por 40 votos En ese momento Al presidente Juan Orlando Hernández Quien se justifica Diciendo que esos primeros cómputos Están muy concentrados En las zonas urbanas Que tradicionalmente habían sido propensas Al partido liberal Pero hoy en día Más al partido de libertad y refundación Que es el que encabeza Manuel Zelaya Rosales Y que ya con los votos rurales Ya él sobrepasaba Eso no es descabellado Que dependiendo de la región Donde se cuentan los votos Uno esté arriba u otro Eso no es descabellado Y lo vemos muchas veces Por ejemplo en Estados Unidos Cuando comienzan en la costa este Obviamente los demócratas están muy arriba Pero cuando entran los votos del sur Y del medio oeste Entonces ya cambia la cosa Ahora bien El problema donde yace En ese silencio sepulcral Durante tres días Del tribunal supremo electoral Y en ese silencio Es que entonces Se desbordan más las pasiones En uno de los países más polarizados De América Latina Recordaremos que el 28 de junio Del año 2009 Fue por el tema reeleccionista Precisamente removido O derrocado Dependiendo de a quién le pregunten El presidente Manuel Zelaya Rosales Y que entonces Hoy en día El presidente Juan Orlando Hernández Con un fallo bastante desconcertante Del tribunal supremo de justicia Hondureño Se estaba religiendo Que esto pasara de una manera Como lo hemos visto Entonces ha fortalecido Esas protestas Ya hay 17 muertos Y saqueos Hay que puntualizar lo que dices Respecto a El motivo De todo esto O sea En Honduras Lo digo para que nos miremos En ese espejo En todos los sentidos Aprovecho para sumar A esta conversación A Carlos de Peña Carlos muy buenas tardes Buenas tardes Un placer Que bueno Pensé que ya no eras amigo mío Pero bueno Estoy amigo tuyo Y nosotros compartimos Espacio virtual No me hagas hablar No me hagas hablar Bueno pues Buenas tardes Hay que decir Y poner en contexto Que la reelección presidencial En Honduras estaba prohibida Por constitución De hecho todavía La constitución sigue prohibiéndola Pero el tribunal declaró La inaplicabilidad De ese artículo ¿Y bajo qué criterio? El derecho humano Es reelegirse Porque ya que el pacto de San José Óiganme lo que estoy Repítelo mijito Porque eso lo vamos No me hagan hablar Repite bajo qué criterio El Tribunal Supremo de Justicia En Honduras Óiganme bien Queridos niños Que me escuchan Y en Bolivia Y en Nicaragua Que fue el que lo acuñó Exacto Allí Dice La constitución Que no es posible La reelección No se puede ni siquiera hablar De la constitución Que por eso fue que Removieron a Manuel Zelaya Porque estaba haciendo campaña No a Manuel Zelaya Lo removieron por un golpe de estado Particinado por No pero la justificación La justificación que dieron Fue que la constitución Claro Sin embargo a este Porque era derechista No creo que De la ultraderecha Lo dejaron Lo dejaron No creo que tenga que ver Específicamente con el tema Del signo ideológico Porque hemos visto Que incluso Los otros dos países Que han aplicado Esa interpretación Son países De la izquierda Ahora bien No 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 Pero espérate Espérate Otra cosa ¿Eh? No que Roberto Lo que está planteando No yo estoy diciendo Otra cosa Oye lo siguiente En el momento En que Zelaya Porque todo hay que ponerlo En el contexto histórico En el momento En que Zelaya Comienza a coquetear Con reelegirse Ok Recordemos Recordemos Zelaya Había una votación El día que fue Removido Recordemos Zelaya Para que la gente Tenga El hombre aquí Con el bigote Pintado de negro Sombrero Y todo aquello Y amante del torito Héctor Acosta Gran fanático del torito Y un seguidor De Hugo Chávez Que salvó Económicamente Un buen periodo De Honduras Con Petro Caribe Y todo lo que Sabemos Y toda esa historia Porque recordemos Que Manuel Zelaya Fue electo Con una plataforma De centro derecha En el partido liberal Y es a mitad Del gobierno Que él gira Cuando comienza A llegar La ayuda Del ALBA Está bien Del ALBA Perfecto Está bien Y eso Bueno Uno Al final Le estaba mandando petróleo Ok Coqueteó con aquello Los gringos Dijeron Se acabó esta historia Lo sacaron Por la frontera Aquello fue de Mira a mi nombre Esto que vino para acá Si Pero yo no creo Que ahí podamos decir Que fue de Estados Unidos Tomando en cuenta Que la secretaria de Estado Hillary Clinton En todo momento Criticó El proceso Como hacen con todo No conocieron No reconocieron nunca El gobierno de Roberto Michaletti Y al contrario Si vemos los Wikileaks Los Wikileaks Filtrados Vemos que en todo momento Estados Unidos Estuvo muy pendiente de eso ¿Y por qué no repuso De nuevo Zelaya? Ya usted Lo sacó Roger Noriega Pero Roger Noriega Ya no estaba en el gobierno Roger Noriega Era un opositor A Barack Obama Pero Roberto Bueno Es que estamos En un espacio limitado De tiempo Si en otro momento Podemos tocar Todo ese contexto No, no Pero lo digo Para terminar el contexto Para terminar el contexto Los norteamericanos Estuvieron involucrados En ese golpe de Estado Si Yo también Y Axel dice que no Pero bueno Yo lo creo Puede que haya americanos Pero yo no creo Que el gobierno De Estados Unidos Bueno Ah ok Ajá bueno Yo no creo que eso Viniera de Barack Obama Bueno Pero Mira que no soy El principal fanático Pero la CIA hace y deshace Como lo sigue haciendo ahora Ahora Como lo acaba de hacer ahora Claro Pero ha sido la práctica Siempre el imperio El imperio Yo sé que te deslumbra Pero es el imperio Óyeme una cosa Recordaremos que Roberto Micheleti Criticó muy fuerte a Barack Obama Dijo en un momento También Ese parte del show Viejos Ese negrito no sabe nada de Honduras Sí Ahora Ahora lo que te digo es una cosa Se metieron en Honduras En Nicaragua Que hizo lo mismo Y aquello Fracasaron No, no, no Pero te digo En el tema de la reelección Porque Daniel Ortega Ha cambiado y todo Y ahora puso No solo a su mujer Que era canciller Ahora la puso De vicepresidenta también Y fue cambiado Ahí no se metieron Porque hay otra realidad En Nicaragua Que no era El entorno socioeconómico Que tenía Manuel Zelaya En su momento Y con Evo No lo pueden hacer Y le han metido Y lo han torpediado Por todos lados Pero no lo pueden hacer Pero son procesos Muy distintos Muy distintos Porque vuelvo y digo La prohibición de la reelección En Nicaragua Y en Bolivia No tenía esa Digamos definición De piedra Que se tenía En la de Honduras Que mandaba A que si alguien Promoviese la reelección Sería removido Claro E inhabilitado De por vida Claro No es exactamente Lo mismo Pero dimos El entorno El contexto Para que supieran Porque para mí Es importante Sobre todo Porque La historia Se mide Por lo que seamos Capaces De ver Que pasó En el pasado Reciente No estamos hablando De los griegos Y eso solamente En el pasado reciente Historia es el día de ayer Estamos claros de eso ¿No? Y en política Eso no es nada ¿Ok? Entonces Recordemos que Honduras Hoy está viviendo Este caos ¿Eh? Político Que está viviendo Porque al presidente Actual Con una constitución Que le prohibía Relegirse Ni Como dice Yaxel Eh Hablar En un círculo Mira vamos a hacer esto Se lo prohibía Y un tribunal Dijo que porque El derecho humano El pacto de San José En su artículo 23 Habla del derecho A elegir Y ser elegible Exacto Entonces Que lo dice nuestra constitución Si El pacto de San José Establece que no puede existir Límite En ese sentido Pero cuando dice Que no puede existir Límite se refiere a que Por ejemplo Por la opinión que tenga Carlos Yo no puedo inhabilitarlo De ir a una elección Claro No se refiere a que Si Carlos es presidente No se le puede poner límite A la elección Claro Sin embargo Porque además Usted entonces Perfecto El pacto de San José Tiene que reconocer también Que usted juró Sí Una constitución Por cuatro años Y ya Entonces Pero Eso se cambia Eso Ya el mal vino Desde ese momento Y hoy Llegamos a este Nivel De situación Penosa Diecisiete Muertos Personas muertas La primera fue una Una jovencita Fue la primera Y Axel estuvo De allá Ahora Por ejemplo Me dio fuego en las calles Cuando iba rumbo al aeropuerto Para regresar Una experiencia Bastante fuerte Bastante fuerte Carlos Tu opinión Disculpa Roberto Para ser concreto Esto es provocado Y Axel estaba ahí Bueno Somos amigos Y yo estuve viendo Como él iba Bueno De observador Pero Hay un tema Que es esencial Para mí Desde el punto de vista Sociológico De sociología política Hay un orden Institucional Que es Permanentemente Durante las horas Posteriores Al ejercicio De la voluntad Popular Es violado Mermado Lo que decía Axel Distorsionado Ocultado O sea La escasez De transparencia Queda evidente Frente a la opinión Pública Frente a la sociedad Durante horas Y días Entonces luego Hoy Hoy De repente Vemos Ganó Efectivamente El que todos Nos imaginábamos Que iban a decir Que iba a ganar El presidente Actual En esa dinámica Social Es donde la resistencia Va aumentando Donde la crisis Se va desatando Y donde el conflicto Se agudiza Porque La gente percibe La conciencia Colectiva Que se moviliza Percibe que lo están Engañando Entonces ¿Qué pasa? Otra vez Entramos en un proceso Tramposo Y difuso De institucionalidad Donde las instituciones Electorales Las instituciones Públicas Por demás No Empiezan a dar Signos de debilidad En su legitimidad Y su credibilidad Y eso hace Que se agudice El conflicto Pero ¿Qué pasa? Y ahí quiero Suprayarlo Para terminar De mi parte Este punto Que a los sectores De poder De la La región Y de Honduras Específicamente No les importa La dinámica social No les importa El precio Que tengan que pagar Para preservar Sus privilegios Y por eso Agudizan la crisis Transforman Lo que transforman La voluntad popular La violan Y sobre todo Las cosas Que es lo peor Para el futuro Harán lo que sea Necesario Para imponer Esa decisión Que en este momento Está planteada Y eso a la larga Va a la corte Y tengo amigos Amigas y amigos En Honduras A la larga Va a la corte Eso es lo que va a llevar A una crisis De resistencia popular Y probablemente Más muerte Sí, porque recordemos Incluso que cuando Se da el suceso Del 28 de junio Del año 2009 Lo que siguió En Honduras Fue que pasó De una tasa De muertes violentas En ese momento Muy alta De 65 personas Por cada 100 mil A tener en el año 2011 La tasa más alta Del mundo Medible Con 100 muertes violentas Por cada 100 mil Yo siempre hago El relato De la primera vez Que fui a Honduras Y que noté Un letrero Que a mí me dio Muy fuerte Y veían una funeraria Que decía Funerales a dos por uno Eso se refería Al hecho de que Como son tan comunes Las masacres Y muertes En ese sentido El hecho es que Si matan A distintas personas Generalmente van a tener Los mismos dolientes Y entonces Funerales a dos por uno Ahora Ustedes que Siguen el tema Con mucha vehemencia Y mucha racionalidad También Comparando los dos momentos Cuando tumbaron A Manuel Zelaya Y ahora Con esta situación Que todavía No tiene solución Yo siento No obstante Que El El Respaldo Popular A una A una situación Como que le han dado En el rostro Ahora es mucho más fuerte Que cuando Depusieron a Zelaya O sea No sé No sé por qué Veo Recordándolo así Porque me han puesto A recordar Soy una persona mayor ya Y trato de acordarme De aquellos momentos Cuando salieron Y el avión Y todo de Zelaya Perfecto Hubo movilización Yo lo digo Porque Como he vivido Otros momentos Sociales Similares Y Y cuando un pueblo Me voy a citar a Fidel Castro Con aquello de que Cuando un pueblo Enérico y viril Llora La injusticia Tiembla Préndate esto Y el ser Ok Hablando De la voladura Recuerda lo que dejó Fidel de Balaguer En el 98 Si yo claro Siga con su inteligencia Preclara De las De las más llamativas De América Latina Eso no cabía ahí Pero bueno Óyeme una cosa Cuando los pueblos De verdad Están Dolidos Y están Afectados En su esencia Óyeme No hay nada Que lo pare Dejaron sacar a Celaya Y yo siento Que esta movilización Que ha habido ahora Con El candidato De la fuerza opositora Contra La dictadura Eh Donde está también Celaya militando Etcétera Eh Tiene otro tipo De arraigo No solo porque El hombre salga en televisión Y sea un presentador Que eso se ha puesto de moda Le crearon una cantidad De historias Que si era gay Que si no sé qué Eso ya no importa En esta vida Una cosa Miss Honduras Universo Morita Tú la viste Ya estuvimos Para darte una foto De ella De luz y todo No Por ahí tengo mi foto Porque mientras estuve Como observador En el centro Villa Olímpica Llegó Salvador Narrala Con su esposa Cuando vio mi chaleco Que identificaba como observador Se acercó Muy educado con nosotros Y nos dijo Mira yo lo que quiero Es hablarte como candidato Y te estoy diciendo Que tengo Serias preocupaciones De que lo que está pasando aquí Es bastante oscuro Yo lo que quiero es No necesariamente Que me des la razón Pero que eleves esta queja Al resto de tu delegación Y ustedes Que dejaron dicho Se van a revisar Las cinco mil y pico de actas Es lo que hemos estado pidiendo Porque de por sí Ha habido una queja Yo creo que un tanto injusta Con la comunidad internacional Porque dice que no se ha hablado Sobre el tema Honduras Pero mira La delegación de la OEA Respaldó la petición De la alianza opositora Pero lo hizo el Magro Personalmente Lo hizo el presidente Quiroga y el presidente Colón Que son los que encabezan La delegación de la OEA Pero el Magro Como ha estado siempre Vinculado Preocupado Con Venezuela Pero lo hizo la OEA Y lo hizo también La Unión Europea Pero un tweet Un tweet al Magro 140 caracteres Puedo darte la razón Pero también Vuelvo y digo Que al final La institución Que es la institución Que vale más que la persona Exacto Y Estados Unidos Y como gobierno El Departamento de Estado También respaldó El conteo Lo hizo la embajada Los 5000 Bueno de hecho El candidato opositor Lo dijo públicamente Que contaba con el apoyo De la embajada de Estados Unidos Si lo pueden ver también De parte de Manuel Zelaya Que en su propio Twitter Bastante activo Él ha resaltado Pero si la OEA De Estados Unidos No respaldan Porque el TSE Sigue callado Entonces yo digo Que no es cierto eso De que hay un silencio De que hay una componenda Contra ellos Pero mira Precisamente como hablabas Del tema de historia Yo quiero resaltar Muy brevemente Algunos episodios Latinoamericanos Que han sido muy traumatizantes En cuanto al tema De acusaciones de irregularidades Por ejemplo En 1970 Colombia tuvo la elección Entre Misael Pastrana Del Frente Nacional Y el General Rojas Pinilla De la oposición Esas elecciones Que fueron el 19 de abril De 1970 Tuvieron fuertes acusaciones De irregularidades Se dijo que Misael Pastrana Les robó la elección Al ex dictador Rojas Pinilla Y que pasó Que entonces Los partidarios De Rojas Pinilla No reconocieron el resultado Y fundaron el movimiento M19 ¿Por qué era 19? Porque el 19 de abril Habían sido las elecciones Y fundaron una guerrilla Que no fue sino hasta 1990 Que se desmovilizó Recordemos que esa guerrilla Fue la que incluso tomó La embajada de República Dominicana En Colombia En 1982 Otro caso muy llamativo De acusaciones de fraude 1989 Las elecciones de Panamá Cuando el presidente Guillermo Andara Inicialmente salía ganando Con una ventaja De 12 puntos Sobre el candidato Del dictador Noriega Pero entonces Cuando duraron también Tres días Con silencio Luego salía ganando Con un 70% El candidato de Noriega Y eso llevó A que cinco meses después Estados Unidos Invadiera Panamá Depusiera Noriega Y juramentara En la base militar De Estados Unidos En Panamá A Guillermo Andara Esas fueron elecciones anuladas 1994 Todos recordaremos Lo que pasó Cuando el día Una vergüenza Lo de Panamá Hay que ponerle esa Fue una vergüenza Una vergüenza Con todo y todo Porque incluso Estamos hablando Te saltaste una Sí Te saltaste una La del 90 Te la saltaste Bueno Pero la del 90 No llevó a cambios específicos Y ahí lo que vimos Fue que la comunidad internacional En ese momento Con el expresidente Jimmy Carter De Estados Unidos Que escribió Su informe Lo pueden ver En internet En el centro Carter Lo que dijo Fue que las irregularidades No alteraban el resultado Que no fue lo que pasó No, no Me refiero a la progresión Del conteo Bueno Los conteos iniciales Dieron a bocha arriba Y luego Progresivamente Balaguer fue aumentando Sus resultados Pero ahí no hubo Esa controversia Tomando en cuenta Que vuelvo y digo Las delegaciones internacionales Todas respaldaron el proceso Y eso lo puede usted Ahora mismo Ir a Google Y escribir Jimmy Carter Elecciones repúblicas dominicanas 1990 Y encontrará el reporte Minucioso Del expresidente De los Estados Unidos Pero si ibas a mencionar Las del 94 Eso iba Con las del 94 Cuando el día de las elecciones Alrededor de Dependiendo A quien le preguntes Entre 30 mil Y 50 mil personas No aparecían en el padrón Y que había una diferencia Entre el primer y segundo lugar Entre De 22 mil votos Eso si cambiaba El resultado Y lo que llevó fue Al pacto por la democracia A la instauración De la doble vuelta Electoral Que es de por si Lo que le falta Ahora mismo Honduras Porque digamos que Ok Que hubo una irregularidad Que cambió el resultado En la primera vuelta Pero estamos hablando De 42 y 41% Si hubiese una segunda vuelta No estoy diciendo Que no estaría esta tensión Pero por lo menos Se podría Hubiese una salida Y se podría corregir Para fortalecer la segunda Y fue lo que Yo quisiera Precisar algo Porque casi estamos terminando Sí, claro Una cosa Roberto Para responder tu pregunta Ya en serio Sobre el ánimo De la gente Sí Mira yo creo que El ejercicio Del voto Salir a votar El estado de ánimo La capacidad Sobre todo Fíjate que Esta alianza Contra la dictadura Es precisamente Un resultado De acumulación De Política Desde Desde el Partido Libre Que es el partido Que surge Después del golpe De Zelaya Y su esposa Esa acumulación De capital político Se da Post golpe Y se da Sobre todo Por lo que Representa Zelaya En este momento Para ese sector De Honduras Que es El presidente De puesto El presidente Sacado por un golpe De estado Entonces Ahora mismo El estado de ánimo Es distinto Al del 2009 Porque esto Era algo bastante Ya que él estaba ahí Es algo bastante Esperado Y dicho La posibilidad Y potencial De un fraude O sea Es un evento Que estaba En el ambiente El golpe de estado Fue sorpresa O sea Nadie se suponía Que de repente Iban a sacar Un presidente De la forma Que lo sacaron En pijama Aquí hay un contexto Y un entorno social Que está más Sensible al tema Y mucho más Preparado políticamente Pero yo a eso le agrego Que aquí no solamente Está protestando El sector Celayista También hemos visto Que el partido liberal Tercero En cuanto a las Fuerzas políticas Hondureñas Y que había sido El partido Antagónico Con Manuel Zelaya Fue el partido Que los removió Su ex partido Desde el inicio Ha reconocido Bueno Mejor dicho No ha reconocido Han declarado Que consideran ganador A Salvador Narrala Y se han sumado A estas protestas Por eso vemos Una mayor presencia De gente en las calles Porque incluso Sectores Anteriormente antagónicos Están ahí unidos En estas protestas Hemos visto Al expresidente Carlos Flores De Honduras Que detestaba De una manera virulenta A Manuel Zelaya Todos recordaremos Ese 28 de junio En el parlamento Hondureño Cuando él dio Ese discurso Diciendo que no iba A permitir Que el chavismo Se apoderara De Honduras Y ahora va De la mano De Manuel Zelaya Y incluso El propio Manuel Zelaya Al inicio De esta campaña Dio una rueda de prensa Con Roberto Micheletti Diciendo que ellos Desconocían Desde el inicio Estas elecciones Por fraudulentas Entonces estamos hablando De que incluso Gran parte De los sectores En pugna Del 2009 Ahora van unidos Porque recordamos Que no fue El partido nacional Que encabezó La movida Contra Zelaya Fue su propio Partido liberal Exacto Bueno Es un tema Bastante Gracias Carlos De todas formas Es importante Que veamos Esta realidad Es penoso Que América Latina Y Yaxel Lo comentaba Hacía un repasito Rápido Histórico Volando Otros casos Que se han Que han ocurrido Bueno yo hice un artículo Con 15 Pero aquí no tenía tiempo Para 15 Exacto En el continente Porque hay que hablar Del ecuatoriano Aquel Que tenía Que cantaba guitarra Lo depusieron Por falta de Pero yo hablaba De elecciones Con irregularidades Cada país Le toca Porque ganó Las elecciones Mi gran amigo Abdalabu Karam Siempre lo visito En Panamá Todavía está ahí Y su hijo Y su hijo Que volvió Bueno Abdalab Dijeron que podía regresar Sí pero no ha regresado A Ecuador Pero en el caso De Abdalab Él ganó las elecciones Eso fue reconocido Pero después Lo removieron En el congreso Está bien Claro Pero bueno Lo que quiero decir Es que es penoso Que todavía América Latina Esté jugando Con las democracias Y que estemos pensando Del inicio Que hay fraude Y que no sé qué Porque seguimos En ese arrullo Porque seguimos Acomodando las cosas Y dice que no hay reelección Porque seguimos insistiendo Y porque nos buscamos De agarrarnos Para seguir En el poder Y eso es lo que nos va a llevar Al fracaso Siendo el continente Que puede Avanzar Como ningún otro En todas estas épocas De crisis Que han venido A invertir Para seguir buscando Potencialidad y calidad Del recurso humano Y seguimos Debatiéndonos En la tontería Y en las mezquindades Por ambiciones Personales Que nunca buscan La mejoría De la mayoría Y ese es el continente Que nos merecemos Que eso No tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ahora la nota Entra en contacto Con CNN en español Para enterarnos De los hechos Más importantes del mundo. El exministro Juan Camilo Restrepo dijo hoy que le pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que lo releve como jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Así lo expresó en una entrevista con Radio Caracol, en la que explicó que su ciclo al frente del equipo negociador...